Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Finalizamos el día con noticias de Edwin Cardona, y es que el colombiano sigue sin definir su situación. En estos momentos su agente está buscando algún equipo de Argentina que desee sus servicios, ya que Cardona no quiere irse del país por el momento. La única opción por ahora es Racing, que mostró un interés por el compatriota. Según la prensa local, ya hicieron una oferta a Xolos de Tijuana, equipo que tiene sus derechos deportivos, pero esta oferta fue por un préstamo. De inmediato el club mexicano la rechazó, ya que buscan venderlo y no seguir con los procesos de sesión. El club Racing con esta negativa busca comprar un porcentaje del jugador para tenerlo disponible en su plantilla. Hasta el momento están en negociaciones. Hablando de otros temas, en el primer vídeo del día les comentamos la ovación que recibió Falcao por parte de la hinchada de Atlético de Madrid. El Tigre hoy en sus redes sociales compartió dos mensajes sobre esto que pasó ayer. Por la derrota dijo lo siguiente, no se nos dio el resultado que esperábamos a prepararnos para los partidos que vienen. Y sobre la ovación que recibió compartió este mensaje. Agradezco de todo corazón y muy emocionado por reencontrarme con los hinchas del Atlético de Madrid. Falcao como siempre, demostrando la gran persona que es dentro y fuera de las canchas. Cambiando de tema, hay nueva información sobre el posible regreso de Quintero a River Plate. Y es que según la prensa en Argentina, el Chensen, actual equipo del colombiano, tendría una fuerte crisis financiera, dando como resultado la venta de muchos jugadores, incluyendo a Quintero, para solventar esta crisis. Con esto, el compatriota tendría el camino libre para llegar a Argentina. Este mismo mes, de llegar a una negociación rápida, el fichaje se daría en menos de una semana. Solo que a esperar si la venta de los jugadores se hace lo más rápido posible. Antes de continuar cracks, los invito a dejar un like al video que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. Y no olviden seguir nuestra página de Instagram con las noticias al instante. Por otro lado, el presidente del Porto habló sobre Luis Díaz y su posible salida del club este mercado de invierno. Esto dijo en un diario de Portugal. Es natural que cualquier buen jugador, no solo Luis Díaz, sea acosado por grandes equipos. Pero nuestra intención en este momento es mantener a tantos jugadores como sea posible. Se sabe que en el fútbol hay tiburones que en cualquier momento pueden pagar una cláusula de rescisión. Y nosotros no podemos hacer nada. También no podemos negar que hay ofertas que son imposibles de rechazar, ya que nos dan el dinero para contratar a nuevos talentos en el equipo. Con estas palabras gente, se llega a la conclusión de que si llega una oferta importante en el Porto, no lo piensan dos veces para vender a Lucho. Ya para finalizar gente, el golazo olímpico de cuadrado le ganó a todos. Fue escogido como el mejor gol de diciembre en toda Europa. Una locura lo que hizo el Panita en ese partido contra el Genoa. Bueno cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.